Bueno, un poco el punto de partida de la peli, el tema de los secretos, viene de desmontar un poco, desestructurar lo que se presenta en un primer momento como familia perfecta, familia de casita con vallablanca por fuera y todo muy bonito y muy ideal. Y es un poco el darle la vuelta, levantar la alfombra y sacar toda la porquería que muchas veces se esconde bajo esa fachada de perfección. Y ese un poco era la premisa inicial de la película. Nosotros estamos más que encantados de que nos hayan seleccionado y de poder estrenar por fin en España porque la verdad que ha sido un poco paradójico que empezamos en la distribución y donde primero nos seleccionaron, vamos, al nada, las semanas de empezar la distribución fue en un festival de Estados Unidos y primer festival y lo ganamos allí. Entonces, vamos, muy contentos pero al mismo tiempo teníamos muchas ganas de estrenar aquí en España y ya te digo, o sea, había actores que todavía no habían visto la película, ¿no? Así que estamos muy contentos con el festival de León, nos hemos llevado una grata sorpresa, la verdad, y nada, esperamos seguir aquí hasta la gala de clausura, vamos a ver si hay suerte.